Yo nací, que arrasó a Camerilla, donde yo nací No tengo paz de maldito de morir Yo no sentí paz de maldito de morir ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Por tu marijos, lejos de mi tierra Por tu marijos, lejos de mi tierra No porque no hay cruz, no tengo el roguer No porque no hay cruz, no tengo el roguer Que arrasó a Camerilla, donde yo nací Que arrasó a Camerilla, donde yo nací Yo no sentí paz de maldito de morir Yo no sentí paz de maldito de morir ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 wey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!